¿Qué tal gente? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero continuar un poco con este tema sobre el trabajo en España porque voy a aprovechar acá para contarles sobre la triste realidad que atraviesan, por la que atraviesan algunas personas y denunciar un caso muy grave que ocurrió hace solo unos días aquí en España por las difíciles condiciones que algunas veces tenemos los migrantes y muchos de los españoles que obviamente también trabajan en condiciones difíciles. Quiero empezar poniendo pequeños pedazos de unos videos para luego terminar con esta denuncia de los casos terribles por los que atravesamos algunos migrantes y como les digo algunos españoles también para que tengan muchísimo cuidado con ofertas de trabajo falsa, condiciones abusivas, de pronto explotación o innumerable número de cosas que a veces pasan y por las que hay que tener muchísimo cuidado y por las que tenemos que conocer además nuestros derechos para no caer en este tipo de cosas. Pero entonces empecemos por ejemplo con una parte de este video voy a reaccionar a esto para comentarlo un poco más apresurado porque quiero dedicarme solo a la última parte en este video lo largo esto solo es como una pequeña parte para que lo escuchen y voy a hacer el video de esta noche sobre estos temas. Pero miren esto por ejemplo una gran mayoría de trabajadores que es la gran mayoría social trabaja entre ocho y diez horas al día sin poder decir ni mu en su empresa y por un sueldo que la gran mayoría de veces no llega ni siquiera para pagar algo tan básico como el derecho a la vivienda. Exacto, eso lo están diciendo en una televisión pública en España, lo están denunciando y me parece importante para que vean que no es solo para la comunidad migrante, esto le puede pasar a cualquier persona pero es que además le pasa a la comunidad migrante porque somos los más vulnerables de la cadena de la pirámide social aquí en España y es para que lo tengan en cuenta con eso empezamos y luego por ejemplo con este otro video, con este otro video Este fue el peor trabajo que yo tuve cuando viví en España, Sevilla. Este trabajo consistía, las condiciones del trabajo eran de... Esta chica nos va a contar cuáles eran las difíciles condiciones que tenía cuando vivía en España, estoy intentando contactarla para poder hacer una entrevista como las que acostumbro a hacer aquí en el canal porque además de ella vivir en España, se fue de España, de Sevilla y ahora vive en los Estados Unidos, así que tenemos un punto de comparación muy interesante para saber cuáles eran las condiciones difíciles por las que pasó aquí en España y por las que puede estar pasando o no en los Estados Unidos, así que comparemos un poco la situación, ojalá me responda pronto para así pues poder hablar con ella y conocer un poco de lo que está pasando realmente entre España y Estados Unidos que mucha gente habla de este tema, ¿no? ¿A qué país me voy? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la situación? Pues una persona que ha estado en los dos recientemente nos lo pueda contar de primera mano pero esto es además, como les decía, un abre bocas ya reaccionaré a los videos completos más tardecito en el video de esta noche así que no se lo pierdan si quieren escuchar bien lo que pasa y ya la entrevista que podría llegar a lograr con ella más adelante por ahora lo que les decía que sí es muy triste y que se desprende un poco de todas estas malas condiciones que ofrecen a los trabajadores sobre todo a los trabajadores vulnerables que no tienen papeles a la hora de llegar a España es esto esto es la desgracia de Natanael muerto en un accidente laboral sin contrato en una universidad pública en España esto ocurrió hace solo unos días en la Universidad de Valencia la universidad contrató a una empresa para que los ayudara a cambiar la cubierta de la piscina que quedaba en los pisos altos de la universidad y parece ser que subcontrataron a una empresa que a su vez subcontrató a otra que subcontrató o contrató a personas sin documentos nos imaginamos que para pagar por debajo del sueldo legal esta persona no tenía ni siquiera el curso o el permiso para trabajar no solo en España sino para trabajar en alturas y tristemente esta persona cayó de un piso muy alto y después de estar en el hospital falleció hay una investigación muy grande al respecto pero esto pasa mucho hay personas que contratan trabajadores sin documentos y luego hay accidentes y las empresas no quieren responder se hacen los desentendidos y pues imagínense la grave situación por la que está pasando esta familia él había venido con su hermano hace solo unos meses creo que cinco ya miraremos el artículo completo pero es muy triste que una persona que recién llega a España buscando un mejor futuro para sí y su familia tenga que aceptar un trabajo con estas condiciones y lamentablemente tenga que fallecer en España esto ha salido en algunos medios de comunicación no en todos pero por eso quiero aprovechar para contarles lo que pasa acá realmente que lo entendamos y tengan mucho cuidado con los trabajos que aceptan el artículo más o menos pues nos cuenta eso la policía nacional investiga la muerte de este hondureño que trabajaba ilegalmente cambiémoslo por irregularmente para una empresa de la construcción de Valencia la subsistencia diaria de Natal y de su hermano Daniel dependían de una llamada cuando el móvil sonaba sabían que ese día cada uno se llevaría 50 euros al bolsillo porque les pagaban tarifa plana a pesar de las horas extras ahí ya vamos con pagan muy poco además de las horas extras eso quiere decir que trabajaban más de las 8 horas legales tristemente termina uno aceptando ese tipo de trabajo simplemente porque se necesita obviamente comer el viernes 23 de septiembre para ello debían estar en el lugar y la hora indicada por una empresa de la construcción el viernes 23 de septiembre tenían que acudir a la Universidad Politécnica de Valencia a cambiar la cubierta de su piscina Natal murió tras caer al vacío desde el 15 metros de altura o sea unos 13 pisos creo no sé mucho de eso el hermano dice no firmamos nada ni contrato ni seguro social denuncia Daniel desvelando en exclusiva para el español este periódico los trapos sucios del accidente laboral que le costó la vida a su hermano y que causó una gran consternación en el campus de Vera el grupo de homicidios y la brigada de extranjería de la policía nacional así como la inspección de trabajo investigan las circunstancias de la muerte de Natal marcada por el drama de la inmigración irregular y que además ocurrió en unas instalaciones públicas imagínense la universidad y aquí obviamente se está investigando quienes tienen la responsabilidad la universidad pública que es muy famosa la empresa que contrató la universidad pública la que subcontrató no se sabía cuántos contratos hay lo que parece es que están intentando esconder y lo que viene una entrevista en un canal de televisión de Daniel el hermano es que la empresa que lo contrató a él directamente les había ofrecido en un comunicado que pagarían todos los gastos de repatriación del cuerpo de su hermano a su país de origen leímos que era de Honduras creo que fue que dije acá se me perdió bueno no me acuerdo pero la empresa le había ofrecido que pagara pagara pues todo y parece que la empresa ya no contesta no responde y están en el problema de la repatriación de su hermano que es un costo bastante elevado dice su hermano nuestro sueño era venir a España a trabajar como a trabajar para superar las malas condiciones de Honduras miren nos lo dice ahí recuerda Daniel muy afectado a nivel psicológico tras presenciar la muerte de su hermano imagínense eso que triste con el que aterrizó al suelo patrio un 30 de abril con la maleta cargada de sueños porque escogieron España para empezar una nueva vida y aquí pues empieza toda su historia podríamos haber optado por ir al norte de Estados Unidos pero nos frenó el peligro que se corre al cruzar la frontera los coyotes los encargados de ayudarte a cruzar a veces dejan a la gente abandonada a su suerte y muere también hay un grupo organizado conocido como los Zetas que secuestran a las personas que cruzan la frontera piden un rescate a sus familias y si no pagan pues imagínense y aquí pues él empieza a contarnos un poco pues por qué escogió yo había hablado de todo el drama que está viviendo muchas personas para cruzar la frontera desde Colombia por la selva del Darién en uno de los videos de la semana pasada es todo un drama igual que el que viven muchísimos africanos que se meten en balsas para llegar a España cruzando el Mediterráneo y obviamente se vuelven vías supremamente difíciles donde fallecen muchísimas personas simplemente porque personas están intentando buscar un mejor futuro para sí y el de sus familias este artículo es bastante largo si quieren búsquelo en el español si ustedes pueden pues fallecimiento o por accidente de hondureño de trabajador en la Universidad de Valencia pues desaparecerá miren es supremamente largo explican un montón de cosas yo creo que es importante que las personas que están pensando obviamente en venir a España conozcan estas situaciones no para denunciar que esto sea generalizado porque no creo que sea generalizado pero hay muchos casos de este tipo así que hay que tener cuidado sobre todo con trabajos que pueden ofrecer por ahí muchas personas con sueldos muy bajos muchísimas horas y tenemos que luchar pues obviamente porque por lo menos nos garanticen los derechos laborales y un sueldo digno así no tengamos papeles en España tenganlo muy en cuenta a la hora busquen los artículos hay muchos más pero esperamos que por lo menos la empresa que haya contratado a esta persona sea investigada se llegue al fondo del asunto y estas cosas no vuelvan a ocurrir en España gracias a todos por estar acá espero que este video les deje alguna enseñanza o información que pues sirva para ustedes o para las personas que los rodean si quieren ayudenme a compartirlo nuevamente gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto con un nuevo video bueno vamos a reaccionar ahora sí a los videos que les decía sobre más personas quejándose de situaciones difíciles aquí en España así que no se lo pierdo gracias y que estén muy bien chao no se lo pierdo 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 Gracias.